¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Te debemos mover! ¡Te adoraré! ¡Te adoraré! ¡Y aquí estás! ¡Jocando en mí! ¡Te adoraré! ¡Te adoraré! ¡Y aquí estás! ¡Debemos mover! ¡Te adoraré! ¡Te adoraré! ¡Aquí estás! ¡Jocando en mí! ¡Te adoraré! ¡Te adoraré! ¡Te adoraré! ¡Y aquí estás! ¡Miragroso! ¡Abrás camino! ¡Tú eres promesa! ¡Yo sentiré! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Jocando en mi corazón! ¡Jocando en mi corazón! ¡Me adoraré! ¡Me adoraré! ¡Me adoraré! ¡Miragroso! 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 Ya no soy Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, así eres tú Milagroso, abres caminos Milagroso, abres caminos Gracias.